El coronel Carrasco es una reflexión a la versión oficial de la Revolución Mexicana. Un militar que se enfrenta a su propia sangre, a sus instintos. Si no llego tan a tiempo, haces una barbaridad. ¡Más va bien! Clásicos en pantalla chica. Ciclo Fernando de Fuentes presenta Prisionero 13. Martes, 22 horas. Domingo, 17 horas. Por Canal 14. ¡Gracias!